Después del golpe que le dio el actor Eduardo Yañez al reportero Paco Fuentes y que tras una entrevista que el mismo reportero dio para el programa donde trabaja el gordo y la flaca, donde tanto Raúl de Molina y Lili Estefan parecía que estaban defendiendo la acción del actor y justificando su agresiva reacción. Ahora ya se echaron para atrás, pero claro, eso sí, después de que vieron cómo todos se les fueron encima por defender la actitud cobarde de Eduardo Yañez. Y es que desde medios impresos hasta medios digitales y famosos programas de televisión como ventaneando, cuestionaron a los conductores del gordo y la flaca por no apoyar a su reportero y casi casi decirle que él se lo buscó por preguntarle sobre su hijo. Ahora trataron de acomodarla y ayer durante el programa de televisión el gordo y la flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina condenaron el acto de violencia de Eduardo Yañez en contra del reportero Paco Fuentes, pero también Estefan consideró que el periodista debió parar la entrevista cuando el actor le dijo que de su vida privada no hablaría. Pero los conductores se volvieron a referir al tema y ofrecieron una disculpa a su propio reportero, asegurando que jamás fue su intención justificar a Eduardo Yañez. Asimismo expresó que lo que Yañez cometió es indefendible y le pidió que asista al foro del gordo y la flaca para pedir disculpas públicas a su reportero. Parecería que esto bien podría ser bajo órdenes de Univision, pues la primera reacción de ambos conductores dejó mucho que desear y es muy raro que de un día para otro y después de la lluvia de críticas hayan cambiado tan drásticamente de opinión. Es por esto que sus seguidores creen que ellos están de acuerdo con lo que hizo el actor, pero ahora tienen que defender a su reportero ante la oleada de cuestionamientos que se han llevado.